un beso y un abrazo fraterno para ti estés donde estés muy bienvenida y muy bienvenido a mi canal de youtube yo soy el cocinero álvaro barrientos montero estoy en la cocina de mi casa feliz porque hoy has venido por esto mira esta paellera por favor honestamente yo no sé cuántas paellas ya se han hecho en esta maravilla es una receta que tú nos has pedido pero hasta el cansancio y hoy día me hice el regalo y me doy el lujo de traer a un cocinero extraordinario que nos va a enseñar todos los secretos para que tú la puedas replicar estés en el lugar del mundo que estés y si estás en chile esta maravilla de cocineros va a tu casa y te la hace allá para ti y para todos tus amigos recibamos con un aplauso inmenso al gran feña de la paella del feña pero maestro como está usted bien super bien aquí estamos oiga una aclaración una aclaración antes de que el gran feña salud no crea que yo soy muy chico el problema es que él es muy alto así que por favor amigo hoy que chiquitito alvarito no yo soy de una estatura promedio pero él yo de dónde tan grande mamá papá 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 sí para mí de sexta región en el campo de caja y todo el tema así que también es muy fuerte la paella del feña como de como en la forma de la presentación de la paella del feña como iluminando todo eso y eso es el logo oiga muy bienvenido a esta cocina sin ningún secreto donde hacemos recetas infalibles cercana con ingredientes y con implementos que la gente tiene en la casa para que las pueda replicar muy bienvenido muchas gracias por estar acá hacía mucho tiempo que habíamos conversado la posibilidad de que vinieras y felizmente se cumplió pregunta por qué son tan extraordinariamente ricas y famosas las para ellas del feña bueno un punto importante seguir en un inicio la tradición valenciana de cómo son las paellas auténticas en valencia y después viene todo el procedimiento de cómo ir dejando los sabores impresos debajo de la paella este adminículo se llama paella para efectos prácticos paellera pero lo que en esta paella cocinamos un arroz ya entonces las proteínas es el ingrediente más importante porque aquí se van cocinando y dorando y toda esta grasa que botan se imprime en la paella después se levantan con el agua por eso que las paellas se cocinan con agua pero no es imperativo es decir el caldo igual te da sabor igual te imprime vaya a tener un buen resultado si tienes un fumé guardado también pero la gracia de hacer el caldo es la paella claro porque todo esto te va a entregar un buen caldo ese es el punto claro no necesitamos más cosas los maestros roceros decimos que si no la hacen con si tú la haces con un caldo estás como engañando a la paella entonces no solamente voy a imprimir los sabores que esta parte más importante que son las proteínas sino que le vamos a poner mariscos para transformar en una paella mixta y también imprime sabor vamos a marcar como se dice cocina cierto o a sellar los camarones los calamares y nuestros langostinos también los ustedes los pueden ver acá que belleza lo marcamos un rato en aceite oliva en caliente después lo retiramos y reservamos para el fin maravilloso me encantó oiga mostremos los ingredientes para que a usted no se le olvide nada primero para cuántas personas alcanza esta paella perfectamente para 10 personas 10 personas para que usted no se pierda nada de qué tamaño es 46 48 centímetros 46 48 centímetros esto usted lo encuentra en cualquier lugar del retail gastronómico prácticamente en el mundo entero es la más común decir común no es un problema es la que usted puede encontrar y eso es fantástico lo mismo esto es cierto también un quemador paellero y un quemador paellero que lo que permite es generar fuego en un diámetro mayor para que precisamente pueda abarcar la base de esta paella acérquese por favor venga para acá que le vamos a dar un paseo por estos increíbles ingredientes los ingredientes básicos para esta maravillosa paella que es extraordinaria y muy famoso son los siguientes vamos a partir ocupando un poquito de aceite de oliva como condimentos vamos a utilizar algo de ajo un poco de sal luego vamos a hablar sobre la particularidad del azafrán cierto el ají de color o este pimentón dulce y como es una paella para 10 personas vamos a ocupar aproximadamente 100 gramos de porotos verdes 100 gramos de otra legumbre que el feña luego nos va a explicar un tomate rojo bien 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 maduro 100 gramos de camarones limpios 100 gramos de calamares aproximadamente medio kilito de almejas medio kilo de choritos maltones o 10 unidades de cada uno 10 opciones 10 alitas de pollo 10 costillitas de cerdo y estas bellezas 10 también y con respecto al arroz luego el feña nos va a indicar algunos secretos para que usted no tenga ni la más mínima duda oiga mire usted esta belleza todo lo acérquese acérquese allí no más mueva la cámara que se vea pero mire esto como está todo vivo mire mire capte esto las almejas todas cerraditas todo vivo que maravilla estos famosos moluscos bivalvos que tenemos en chile absolutamente oiga y esto es parte de la clave de tus sabores por la frescura o no si es importante hay gente mucha gente que me pregunta si es que voy a traer algo preparado o consigo y la verdad que yo me preocupo de sacar todo de mi casa para llegar a tu hogar con todas las cosas en frío digamos y llego con la cadena de frío a tu casa importante es el día como decía tú álvaro los almejes y los choros es importante comprarlos el mismo día el mismo día choritos o mejillones como se conocen en muchos otros lugares acá en chile choritos además somos uno de los principales productores de choritos a nivel mundial oiga con respecto al arroz cuántos gramos por persona más o menos suficiente 70 a 80 gramos por persona 80 gramos como somos una paellita para 10 800 gramos y este arroz qué característica tiene cómo se llama la principal característica este es un arroz que se trae de valencia que se llama es de la variedad dinamita bien ya pero para efectos prácticos estamos en chile obviamente te sirve a cualquier arroz que sea grado 1 grano corto te acuerdas antiguamente que estaba en el ritegue el carolino creo conocíamos todos digamos así que y bueno y también hay algunos arroces paella que venden en el supermercado mire si efectivamente es harto más cortito es guadroncito está bonito y absorbe mejor los sabores no se desgran no se desmembra o sea el arroz se demora 18 a 20 minutos en todas partes eso es claro del mundo este arroz puede pasarse unos 20 21 no le va a pasar ya mano a la obra por don feña yo soy su ayudante póngale nomás aquí estamos con todo perfecto vamos a primero ser encendido y la oiga la vamos a hacer absolutamente en tiempo real para que usted no se pierda de nada yo le saco todas estas cositas para yo soy su ayudante de peñita así que tranquilo nomás calentamos primero si calentamos un poco bien y aceite de oliva estamos agregando que cantidad de aceite de oliva para unas 10 personas en total vamos a dar unos 200 ml a prox a su buena cantidad esos son sin ningún problema unas 7 o unas 6 cucharadas soperas colmaditas pero se van echando ustedes se van a dar cuenta a medida que voy haciendo la media voy como ajustando el aceite digamos perfecto pero si o sea aceite de oliva tremendo productor que somos en chile aceite de oliva pero acá hay una clave o una maña digamos un truco si tú me convias la sal sal gracias estamos buscando sal gruesa cierto sal de mar es mucho mejor vamos a poner un poco de sal para que sal para que salpique menos el aceite que tal hace cuánto tiempo hace paella feñita yo creo que 25 años 25 años oiga le pico el ajo mientras tanto ya se lo pico finito ya por favor son unos dos dientes dos dientes entonces lo que vamos a hacer en este minuto para dejar impreso sabor vamos a marcar estos langostinos bien cierto que están cruos también cuando tú hablas de dejar impreso te refieres a dejar ahí esos sabores claro que me que me queden claro pegado en la sartén o en esta paella digamos en el fierro cosa que cuando en algún momento echamos el agua se levanten todos los sabores bien que se aparte de el glaseado bien yo le voy recibiendo por acá como sabemos que están listos los marcamos que cambian de color cambian de color porque está en estado grudo ustedes pueden ver que en todas partes también venden los camarones precocidos que son de un color como bien bonito como salmón naranjo ese color vamos a lograr ahora cuando marquemos estos ingredientes ya entonces mira estamos logrando lo vamos a dar vueltas y ya estamos logrando que se marquen bien y que estos pequeños sabores queden depositados en el fondo bien y ahora que ya están listitos los retiramos ya y reservamos para la decoración final perfecto pero fíjense que queda el sabor ahí todo todo incluso ese color salmón queda como impreso rico en el fondo por su vez puro sabor puro sabor se reservan en una orillita y ahora hacemos lo mismo con nuestros camarones bien y nuestros anillos de calamar anillos de calamar y camarones impecables el camarón está pelado y desvenado ojo con eso y crudo y crudito claro para que queremos que se cocine acá de sabor y empiece a cambiar de colores al igual que el que los langostinos perfecto hasta aquí no hemos agregado ningún condimento salvo la sal que pusimos al principio claro bien igual permíteme la sal por favor alvarito un poquito de sal si siempre voy tirando con una pizca de sal cada vez que he hecho el ingrediente bien como pueden ver estoy dando vueltas los camarones se están marcando también y se están cocinando y van dejando todo el sabor en el fondo que es lo que lo que estoy buscando lo que tenemos que buscar siempre el sabor maravilla a fuego fuerte en aproximadamente ocho minutitos están listos también oiga claro va quedando todo el sabor ahí pues ocho minutitos como tú dices y también obviamente ver que lo que el camarón ya cambió de color digamos ya eso es importante con que seguimos ahora vamos con lo más importante de la paella que son las proteínas bien ya y las proteínas son el pollo y nuestras costillitas de cerdo estas baby back ribs que las cortamos cierto y es una porción para cada comensal perfecto y estas son alitas de pollo y la costillita es el la carne con el trocito de costilla no se la saque sí porque eso nos va a dar sabor cuando hagamos el caldo todo el rato a fuego fuerte no se olvide y aquí hasta que se doren bien dorada echamos un poco de aceite y nuestra sal de mar le imprimimos un poco de mar y nos preocupamos de que vayan quedando bien doraditas por todo el rato no te preocupes por el tiempo preocúpate del cambio que quieres experimentar en el producto correcto mira que maravilla el dorado aquí ya llevamos unos 15 minutitos sí espectacular lo acabamos de dar vuelta y logramos este dorado si tú te das cuenta mira y tenemos que procurar que toda la superficie de las costillitas y el pollo quede igual sí exactamente por ambos lados oiga no se preocupe por el tiempo recuerde debe lograr eso mire esa reacción de maillard que es pero única eso tonito tierra color brillante que finalmente sinónimo de puro sabor que rico mientras se termina de dorar vamos a rallar el tomatito feñita siempre lo que hace es que lo parte por la mitad con cáscara y todo y en la parte de la lágrima del rallador comienza a rallarlo hasta que queda solo la cascarita en la mano porque esto es lo que viene ahora pronto ¿cierto? correcto maravilloso estamos extrayendo como la pulpa del tomate extraordinario ve ahí queda y queda prácticamente toda la cascarita en su mano listito lo mismo con la siguiente doradito ya estamos estamos listos ya al valor así que vamos a bueno vamos a revolver un poco a revolverla, a revolverla claro Iba que si te das cuenta como va quedando toda la grasita abajo rico puro, puro sabor y en este instante seguiremos con el sofrito bien parte fundamental en las paellas y en los arros aquí estamos yéndonos hacia los costaditos y estamos dejando el centro desocupadito para continuar correcto, aquí se concentran los sabores en el centro y lo que vamos a hacer primero es poner una cucharadita de ají de color ya puede ser paprika, pimentón dulce, lo que tenga claro, tiene todas esas variedades de nombre perfecto vamos a poner una cucharita colmada listo al aceite acá hay que ser cuidadosos porque esto se quema rápido entonces lo que vamos a hacer en este minuto es colocar nuestro ajo el ajo, se lo llevo para allá tres dientes de ajo picados bien finitos rico ya, está saliendo un aroma tostado y para que no se nos queme el tomate que nos va a brindar humedad perfecto y así evitamos que se nos vaya a quemar el color ay, que rico el aroma ay, que locura, peña, claro y el pollito y el chanchi claro, porque vamos a necesitar caldo graso, horror, graso, horror no, mira no es que quede malo cualquier caldo que tengas guardado o un fumé de pescado te va a brindar sabor estamos de acuerdo pero la gracia es hacer caldo aquí en la paella que maravilla, queda como una pastita exacto se va un poco evaporando la humedad y evagando como una pasta se está cocinando el tomate oiga, que buen truco ese que nos hablaba enseñarteña de poner el ají de color directo en el aceite tiene algo de la color chilena, ¿o no? está bueno exactamente y ahí estamos salando las carnes ahora vamos a salar bien las carnes porque las habíamos echado un poquito al principio y vamos a tirar unas pizcas de sal ahí a nuestro sofrito ay, los secretos buenos y vamos, seguimos con este proceso de que quede bien sofrito nuestro tomate ay, que rico oiga, permiso Feñita yo sé que esto no se hace pero es para contarle a usted sabor a qué más o menos va teniendo claro es un sabor muy indescifrable porque ahí hay aroma y sabor a calamar aroma y sabor a camarones a pollo, a chanchito, a tomate ajo, que rico oiga, nada de orégano ni una cosa de pimienta esto me gusta a mí porque menos es más a veces creemos que echándole más y más y más cosas vamos a lograr un mejor sabor y perdemos lo característico ya, ahora está bien sofrito esto vamos a juntar todos los ingredientes ya llevaremos las proteínas al centro y las juntaremos con nuestros sofridos Dios santo y ahora Feñita ¿con qué seguimos? ahora vamos con las legumbres las legumbres aquí tenemos porotito verde que lo has lo has despuntado lo has lavado muy bien y lo has picado así ¿cierto? en tres partes a lo largo en tres partes y por qué el poroto aquí estamos ocupando poroto granado sí, lo que pasa es que uno de los ingredientes principales de la paella valenciana es el garrofón el garrofón es de la familia del payar que es un poroto grande, plano y el payar requiere un proceso un poco más complejo que son de remojo, etc. pero yo lo cambié por una chilenía el poroto granado que lo podemos encontrar obviamente a temporada y que es delicioso y espectacular delicioso y la gracia es que tú lo sacas de la vaina y se cocina inmediatamente una maravilla directo al sartén, a la olla donde sea y como siempre lo he estado haciendo ponemos una pizca de sal y si fuese necesario una gota de aceite yo aquí veo que que tiene un poco de aceite un poquitito de aceite de oliva como siempre un chorrito y la mano del paellero mezclamos, mezclamos un ratito ¿cierto? rápido y dejamos también sabores en el fondo bien y ahora mezclamos y ahora nuevamente como lo hicimos en el proceso anterior como que se repite esto mezclamos todos estos ingredientes tengan ganas de meter la mano y sacarlos de esos pollos pero al tiro qué rico lo bueno que si te das cuenta cuando yo tiro las proteínas hacia el borde se siguen cocinando o sea siguen dorando se siguen sellando y según los paelleros mientras más paellas se hacen en una paella más ricas van quedando aquí cuántas se han hecho pero un montón bueno yo tengo varios tipos de tamaño según la cantidad de personas la más grande que ha hecho para cuánta gente ha sido para 120 personas 120 personas una cosa poca claro maravilloso hay más de 10 kilos de rojo claro qué locura mira ahora vamos a poner equitativamente todos estos ingredientes bien distribuidos claro para qué para echar el agua agua fría agua fría justamente y si te das cuenta ya con solo estos ingredientes podemos hacer un caldo y podemos generar sabor perfecto acá tenemos 3 litros de agua por eso 800 gramos de arroz que vamos a ocupar correcto vamos a ir midiendo ya permíteme gracias algo más tranquilidad seguimos con la misma temperatura fuego fuerte hasta acá y recuerda el agua fría y esta es agua de bidón un agua mineral sin gas de sabor absolutamente neutro entonces una parte de arroz por 3 partes de agua listo ya y dejemos un poquito pasado para que cuando esto comience a hervir que va a ser unos 10 minutos más ya tiene que hervir otros 10 minutos más para que se reduzca un poco y generemos el sabor que estamos buscando perfecto otra técnica de cómo medir el agua es hasta los bordes de los remaches fíjate bien ya está como tocando ya lo está tocando justamente buen dato mire justo hasta ahí la parte abajita del borde hasta ahí el agua nomás buen dato y aquí esperamos que hierva exactamente extraordinario lo vemos en un rato feñita aquí la tiene súper clara comenzó a hervir y a partir de este momento unos 10 minutitos de hervor antes de agregar lo que viene para que todo se pase muy pero muy bien de sabor 10 minutos transcurridos desde que comenzó a hervir correcto y ahora feñita vamos a hacer vamos a probar cómo está el caldo que ya hemos preparado acá en la paella ah eso me gustó así que vamos a rectificar aquí pongale aquí a ver tengamos el honor creo que tú también pruebes conmigo Álvaro y aquí qué cosa más rica de aquí tú ves la sal y pruebas todo eso sí yo creo que le falta un pelín oiga rectifique las cosas pruebe vaya viendo claro eso es súper importante guarde su cucharada que después pruebe con la misma mire qué maravilla suficiente y ahora querido ahora viene la estrella de nuestra paella el arroz el arroz justamente vamos a echarlo de manera equitativa en todas las partes de nuestra paella con mucho cuidado entonces vamos tratando de cubrir en todos los rincones de nuestra paella ya que echa el arroz tenemos 18 o 20 minutos para que se haga los primeros 10 minutos a fuego fuerte y los últimos 8 o 10 minutos a fuego medio primero que nada procuramos que esto creamos de arroz que quedaron en nuestras proteínas que quedan totalmente hundidos totalmente hundidos justamente bien importante es no mover la paella no revolverla cuando echamos el arroz para que no libere su almidón y nos quede un arroz graneado muy bien momento de agregar otro ingrediente característico que es el azafrán que puede ser azafrán en polvo cierto o el otro que son los pistilitos que ese se hace es una infusión la enebrita exactamente y este es un polvo que es muy fácil de encontrar es muy fácil de encontrar en el retail lo pueden encontrar cierto y con un sobrecito es suficiente para 10 personas un sobre para 10 personas y lo ponemos equitativamente y esto nos va a dar el colorcito tan característico amarillo digamos o colorido de nuestra paella y también de manera equitativa ya va agarrando una tonalidad que belleza y eso es todo sazonador para paella azafrán maravilloso aquí son 4 gramos 4 gramos para aproximadamente esta paellita de 10 personas de ahora momento tenemos 18 a 20 minutos y el minuto de decorar nuestra paella vamos y vamos con los mariscos que marcamos al principio y los ponemos de manera equitativa por todos lados de vuelta al sabor inicial correcto que cosa más linda y estos también cierto si eso lo vamos enterrando se van enterrando así de alguna manera en especial si en círculo las almejas almejas choro 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 mi hijo diría un patrón papá un patrón este caldito lo devolvemos bien oiga si lo estoy haciendo mal me pego un charchazo en la mano no no hay problema suavecito suavecito almejas choro almejas choro almejas choro eso y aquí donde encima de la almeja el choro y así sucesivamente casi un crack me lo está corrigiendo todo almejas choro choro almejas almejas choro mire que belleza oiga es muy importante para que esto se vaya viendo hermoso correcto que lindo y los tioncitos ahora también no eso van los últimos 10 minutos junto con estos también al final si estos van ahora ah ya póngale mire oh que rico para mí eso ya está listo si pero aquí le vamos a dar otro hirvor y van a seguir imprimiendo sabor pero claro oiga usted cuando esté aquí vaya haciendo esto y traigase los aromas a la nariz porque no lo va a poder creer oiga y aquí la gente cuando usted está haciéndola en las casas ya se quiere tirar encima no por supuesto están desesperados porque la cantidad de aromas que sale que cosa van en cualquier apetito así que estamos perfectos y aquí hasta completar los 20 minutos si fuego fuerte como dijimos y esperemos unos 10 minutos ya y vamos a bajar a fuego mínimo para que sacan los siguientes 10 minutos para que se termine el arroz y en esos últimos 10 minutos vamos a colocar nuestro último ingrediente estrella maravilloso 10 minutos cronometrados pasaron mire como cambió como se abrieron todas las balditas que viene ahora querido exactamente ahora miramos un poco la paella y si vemos que hay arrocitos que están como muy arriba le hacemos un cariñito a la paella y los redistribuimos sin ningún problema se van acomodando para que queden todos cocidos exacto no tengan miedo y vamos a la tapa final que son nuestros últimos 8 minutos a fuego mínimo bajamos un poco el fuego en nuestro fogón paellero ya para que no vaya tan bravo los últimos 8 minutos recuerda fuego mínimo ya ahí vas con la intensidad y ponemos nuestros postiones que es como para coronar nuestro arroz o nuestra paella maravilloso este regalo que nos da las costas chilenas que maravilla si eso es importante porque finalmente está lleno de versiones con respecto a la paella la valenciana y todo pero esta es la versión de la paella que se come chile desde siempre desde que yo soy chico me acuerdo de un negocio en la avenida Macul al frente de la universidad donde estaba el pedagógico cierto ahí al frente de un negocio que se llamaba los cisnes íbamos los fines de semana los cisnes a comer paella yo me acuerdo había que llamar en la mañana para que te la tuvieras lista y mi papá nos llevaba paella y así era maravillosa esta es la forma no caigamos no es que no lleva esto no lleva esto otro por supuesto está lleno de versiones pero aquí nos estamos acercando a una que es absolutamente deliciosa y que además muy reconocible por nosotros en Chile correcto mira que nos pusimos nostálgicos ubico perfectamente los cisnes de hecho mi familia por parte de mi padre mi abuelo iban a los cisnes un lugar donde no solamente se comían estas paellas que te traían a la mesa sino que después pasabas como un salón a jugar cacho a jugar dominó y lamentablemente tuvo un triste final ahora ya no existen los cisnes pero esos negocios con historia lo que hacemos acá es citar la historia y traerla de vuelta finita 8 minutos más nosotros no nos vamos a tomar una cerveza mira que belleza eso como se llama esto que va por las orillitas lo que va quedando quemado claro bueno no solamente de orillitas sino que en el fondo se le llama el socarrat o el socarrat socarrat perfecto delicioso eso es delicioso y en la parte cuando el arroz que está el primer arroz que está en contacto con el fondo se empieza a caramelizar o sea se empieza a evaporar todo el agua y empieza se escucha como un chirrido y en ese minuto tú dices el cantar de la paella es decir la paella está cantando y son porque estos granos de arroz que están en el fondo se empiezan a caramelizar y eso se lo pelea está todo el sabor concentrado gané gané voy fijo voy fijo salud por usted oiga yo llevo pero aquí el cronómetro aquí 10 minutos primero para el caldo después 10 minutos desde que se echó el arroz después ahí bajamos el fuego 8 o 10 minutitos más tiempo transcurrido y ahora ¿qué hacemos querido? ahora tenemos la paella lista así que vamos al reposo cortamos fuego reposo fundamental listo se cortó fundamental todo siempre es necesario en cualquier tipo de comida en los asados las cámaras en las proteínas reposar un poco como para que las tensiones de estos alimentos como que se relajen perfecto antes de probarlo y quedan como tranquilitos quietos como estamos haciendo todos sin ni un secreto para toda la gente que nos está viendo 5 minutitos de reposo 5 minutitos y nos vemos para probar la paella oiga espéreme y la paella en España o donde usted sabe está lleno de teorías también y de un montón de historias ¿se come directo de la paella o se come en platito? ¿qué dicen las firmes? la tradición dice que tú con los comensales digamos toman cada uno su cuchara bueno si quieres seguir la tradición al callo una cuchara de madera de naranjo y imaginariamente tú pones como tu porción así como que como que se fuese un queso donde tú estás al frente tú estás al frente este es mi triángulo o mi trozo de queso y hoy cuchareándome la paella y vais compartiendo con tus amigos con una cerveza fría o si quieres con una copa de vino pero la vamos a servir hoy día en un plato vamos a enseñar cómo se sirve la paella para probar usted no estaba me dijo que era aquí el triángulo de queso era la mitad y la mitad y le hace buen poño y no se empaga pero por supuesto sin ningún problema con cervecita vino vinito que cosa más rica oiga que pasen luego los 5 minutos si por supuesto sabe que finita que a mí en pocos programas se me ha hecho tanto agua a la boca como en este yo pero bueno muestre primero cómo la sirve usted si bueno lo importante es que el arroz brille ya y lo bueno de estas paellas a que se refiere al decir lo importante es que el arroz brille porque es el ingrediente principal de la paella bien ya entonces yo lo primero que hago cierto es poner cada uno de los ingredientes es buscar por ejemplo el pollo está cierto buscamos un trozo de costillar está cierto después ponemos una almeja para cada comensal un choromaltón bien o chorito para cada comensal cierto buscamos su porción de legumbre y más arroz que el arroz brille que el arroz brille ah el ingrediente principal claro también sus calamares que se yo mira mira que rico oiga con totúa para una porcióncita bien bien los porotitos que van cayendo ahí cierto y ahora coronamos cierto con un langostino y coronamos con un ostión cierto esto que lo ponemos ahí y ahí tienes tu plato ese que sea el suyo yo me voy a quedar con este plato no 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 pero si para que no vamos usted esto come siempre yo no como nunca oiga perdóneme pero me voy a meter aquí en la orillita si en la orillita ahí en el fondo está todo el sabor ¿puedo ponerme? ¿puedo? venga sí claro oiga el grano entero no está pegado al arroz pero que belleza yo estoy comiendo de la paellera directo porque me la voy a comer toda no digan no pero que feo que comer hoy yo me voy a comer la paellera entera la paella entera te lo juro mire lo que pasa con los no te pasaste te pasaste te pasaste te pasaste te pasaste es mucho sabor está realmente exquisito sí y tantos términos extraordinarios como que agregarle caldo al arroz es mentirle al arroz claro porque si está todo el sabor acá ¿para qué? no te pasaste la calidad oiga acá va a estar el instagram del feño durante todo el capítulo contáctelo él hace clases también si ustedes son un grupo grande de verdad que es un lujo y esa también es el propósito de este canal de youtube poder mostrar el trabajo de los demás pero sobre todo el trabajo que los demás hacen tan tan bien como en el caso del feño con esta que es una de las paelleras más deliciosas que usted va a poder probar querido gracias por venir muy bienvenido estoy feliz estoy encantado porque este es un capítulo de culto jesucita que usted está allá la productora general un besito le gustó ¿no? me encantó despídase querido Feña de toda la gente bueno despido quiero agradecer a Jesús y a Álvaro por la invitación y solamente con mucho cariño les quiero mostrar un plato que es mucho de mucho sabor y que reúne a la familia es un plato comunitario y prepárenlo en su casa no es complejo un beso un abrazo compadre gracias por todo larga vida gracias 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 hasta luego chau 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 chau